Cuando tomamos nuestras fotografías para los levantamientos, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos. La exposición debe ser apropiada, ya que si la fotografía se encuentra muy oscura o muy iluminada, será difícil de reconocer nuestros elementos. También tenemos que ser cuidadosos con la resolución, ya que al igual que la mala exposición, la baja resolución puede causar que la fotografía sea difícil de apreciar. Y por último, debemos recordar tomar nuestras fotografías de manera horizontal, ya que el sistema Devlin está diseñado para recibir fotografías horizontales. Si tomamos las fotografías de manera vertical, el ancho de la imagen no alcanzará y la imagen no podrá ser encuadrada correctamente.